¡Hola! Bienvenidos, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil, deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una sopa de calabaza con camote. Ahora que estamos en temporada de calabazas, hay que aprovecharlas. No anoten nada, en la I les dejo la liga para ver e imprimir la receta en cocinaycomparte.com. De cualquier manera, vamos a reemplazar los ingredientes brevemente. Vamos a necesitar una calabaza. Puede ser calabaza de castilla, que es como la de Halloween, calabaza pie de la chiquita, de cualquiera de esas calabazas de cáscara dura, o como esta que es más difícil de encontrar, pero que me regaló mi amigo Juan. Lo que voy a necesitar son tres tazas de la pulpa, también un litro de caldo de pollo, una taza de camote pelado y cortado en cubos, una ramita de apio, que la vamos a poner picadita, dos dientes de ajo, también van a ir picaditos, dos cucharadas de aceite de oliva, sal al gusto, pimienta al gusto, nuez moscada, una pizca o dos. Eso le da un sabor muy especial. La pueden omitir, el que no la consiga, pero verdaderamente se las recomiendo. También vamos a necesitar una cucharada de jengibre fresco rallado, dos cucharadas de mantequilla, dos papas, que van a ir peladas y cortadas en trozos tamaño mediano, una zanahoria igual, pelada y cortada en trozos, seis cebollitas de cambray, vamos a picar la parte blanca y aparte la parte verde la vamos a picar también para decorar al final. Y vamos a servir con unos crotones, que son pedacitos de pan tostado, dentro de la sopa para que le dé un crunch y quede espectacular. Ahora sí, manos a la obra. Primero que nada, derretimos la mantequilla junto con el aceite de oliva en una olla honda. Agregamos la parte blanca de la cebolla picada junto con el apio y la zanahoria picados. Salteamos durante tres minutos. Añadimos el ajo picado, el jengibre rallado, la calabaza, el camote y las papas picadas y continuamos cociendo cinco minutos sin dejar de mover. Agregamos el caldo de pollo, sazonamos con nuez moscada, sal y pimienta al gusto. Cuando comience a hervir, tapamos, bajamos el fuego y continuamos cociendo una hora. Retiramos del fuego, dejamos enfriar un poco y licuamos la mitad de la mezcla con todo el caldo. Regresamos la mezcla molida a la olla con el resto de las verduras y rectificamos sazón. Servimos en platos hondos decorado con crotones y el rabo verde de la cebolla picada. Pues así de sencillo es preparar esta sopa de calabaza con camote. Pueden molerla toda junta o pueden moler una parte, sí y una no. A mí me gusta dejarle como las dos texturas porque queda como una crema espesa, pero al mismo tiempo tiene trocitos. Pero es al gusto de ustedes. Híjole, vamos a ver qué tal quedó. Deliciosa sopa de temporada, no se la pueden perder. Si les gusta la receta, denos un like y compartan el video. No olviden suscribirse a Cocina al Natural, darle click a la campanita para que reciban notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias, buen provecho, hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir, en el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo, muchas gracias. Hasta la próxima.